¡Hola mis chicos! Bienvenidos otro lunes más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo en Instagram, aquí en el canal, en todas partes. Y es un vídeo con ideas para looks de boda, bautizos, comuniones, graduaciones... Ya sabéis, todo este tipo de eventos que llegan con la primavera y con el veranito. Y bueno, la verdad es que como no tengo una boda próximamente, ni un bautizo ni nada, he dicho, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Voy a montarles cinco looks diferentes con las distintas opciones que tenemos a la hora de elegir un outfit para esta clase de eventos. ¿Y cuáles son esas opciones? Pues vestido largo, vestido corto, dos piezas con falda, dos piezas con pantalón y un mono. Entonces he dicho, pues voy a montarles cinco looks enteritos, que si yo próximamente tuviera algún tipo de sarao, me pondría tan contenta. Así que nada, espero que os gusten. ¡Empezamos ya! La primera opción que os voy a dar es un vestido largo, precioso, me encanta la caída, me encanta el tejido fluido, me encanta el escote anudado al cuello, el súper escotazo abierto en la espalda. Es de Lacroix, creo que se dice así, o Lacroix, quizás, si os me lo hacéis, yo creo que es Lacroix. Siempre lo he escuchado escrito, perdonadme si no es así, gente de Lacroix. Es una marca que además fabrica 100% en España, es una marca pequeñita que tiene unas cosas que alucináis, además hacen muchas cosas bajo pedido. Yo os voy a poner este vestido en amarillo porque me ha enamorado y ya sabéis, como os conté en el vídeo anterior, que es una de las tendencias de la temporada, pero también lo he visto en fucsia. Y además si os metéis en su cuenta de Instagram veréis que tiene muchos más colores y muchas más opciones que en la web que vais a hacer bajo pedido y es que es maravilloso. Y tanto para la opción amarilla como fucsia, he pensado que quedaría súper bonito con este clutch. Alucinantemente brutal, con esos bordados, con esas bolitas, con esas cuentitas. Este es de Zara y creo que tanto con el amarillo como con el fucsia, como vamos, de un color plano, le daría, no sé, pues un toque ahí divertido y de textura muy guay. Y en los pies, aunque no se ven, quizás si tenéis unas plataformas o algo así, os las podéis poner. Yo la verdad es que mi consejo siempre a vosotras, a mis amigas, a todo el mundo, es no estrenéis zapatos para una boda. Por eso he elegido dos sandalias que veréis que voy a combinar todos los looks con unas o con otras porque tienen tacón ancho, porque me parecen cómodas, pero de verdad, si ya tenéis unos zapatos que os vayan bien de tacón o de plataforma como en este caso porque al ser vestido largo no se ve, usad unos que ya sepáis que os van bien porque muchas veces estrenamos un tacón para uno de estos eventos y nos acaba amargando la fiesta. Pues para este vestido en realidad no se ve y podríamos llevar unas cuñas o unas plataformas, alpargatas por ejemplo. Yo sé mucho cuando voy con este tipo de vestidos fluidos, largos, ponerme pues eso, unas sandalias de rafia que sean un poquito arregladas. Pero yo en este caso lo que he elegido ha sido la opción en plata, que creo que va a quedar muy bonito con cualquiera de estos dos tonos. La verdad es que el plateado es una de mis opciones fetiche siempre a la hora de combinar el calzado de este tipo de eventos, de este tipo de looks más arreglados, más elegantes. Y creo que con esto quedaría un lookazo brutal. Elegante, pero a la vez potente por los colores, muy favorecedor. La segunda opción es un dos piezas con una falda, en este caso una falda corta, una falda como de raso brillante, como veis es un color súper potente en fucsia. Es de Eguillem, que también es una marca española, una marca pequeñita, pero que hace las cosas con muchísimo cariño y muchísimo gusto. Y en este caso, como veis, tiene un largo elegante porque lleva justo por encima de la rodilla, o sea, no vamos a ir exageradas. Tiene una pequeña abertura y el color y el tejido me parecen súper espectaculares. Y de hecho, en la misma web, en Eguillem, en la misma marca, he encontrado dos tops que me gustan para combinar la falda. El primero es este, que me encanta por las sombreras y por esas semi-transparencias. Yo lo que sí haría, si vamos con una falda corta y más bien pegada, como es esta, elegir siempre de arriba un top cerrado. Pues para quedar más elegantes, ¿no? Al final para que el look se vea más elegante y no quede exagerado. Pues esta primera opción, en este color nude, súper suave, con las sombreras, creo que le da una potencia espectacular a la falda, dentro de que es un tono neutro. Pero, si no os veis con esto, que es un poquito más atrevido, he encontrado también otro top en Eguillem, que es este de aquí, es esta blusa cerradita. También tiene como esta hombrera y este, no sé, drapeado en los hombros, que creo que da volumen aquí, que compensa con el volumen que lleva la falda en la cadera. Súper elegante, en este caso es en blanco, que también el blanco con el fucsia queda espectacular. Y la verdad es que me parece un look elegante, pero sexy a la vez, ¿no? A mí me gusta ir elegante, pero un poquito sexy. No de esto que parezca una señora, intento evitar el momento señora. Para los pies he elegido estas sandalias preciosas en nude, que tienen la tira llena de pedrería. Me parecen súper elegantes, además tienen un tacón en bloque que, por lo menos a la vista, parece bastante cómodo. Habría que probarlo porque yo no las tengo, son de ASOS estas sandalias. Y me encanta eso, que añada el puntito de la pedrería adelante, me parece que, no sé, es un toque precioso para la sandalia. Y que además condiciona perfectamente con el clutch que yo me pondría, que es una cajita plateada. La verdad es que yo tengo como una plateada, una dorada y, a no ser que necesite o quiera algo especial para un look, son de estas cosas que te compras y te duran toda la vida. Y cada vez que tengo un evento, una boda, una comunión, bla, 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 no voy a repetir toda la ristra de eventos que podemos tener. Pues la verdad es que siempre cojo mi bombonera plateada, mi bombonera dorada. Dependiendo de lo que me guste en este caso, yo lo combinaría con plata por la pedrería del zapato. He encontrado esta cajita en ASOS, sencilla, simple, que además tiene un tamaño bastante decente, nos cabe el móvil, que es muy importante. Y bueno, creo que queda un look potente, pero elegante a la vez. La siguiente opción es un mono que me ha parecido precioso, en color naranja, melocotón. Me encanta el volante, no sé, como la caída, o sea, me parece alucinante. Me parece además un color diferente, porque sí es verdad que llegas a una boda y casi todo el mundo va de azulón, de rojo. Y el naranja me parece una opción muy original. El mono creo que es precioso, pero precioso, precioso. Me encanta la simetría, creo que el volumen favorece mogollón, porque nos va a dar volumen en el pecho. Va a disimular la cadera, porque va por un lado. Aparte muy bonito, creo que este mono es muy favorecedor. Y para combinarlo he elegido este bolsito como es. Yo no tengo ningún evento a la vista, pero me lo voy a comprar porque no me quiero quedar sin él. Es de Zara y, no sé, me parece una maravilla. Con esas incrustaciones que lleva en relieve, con esas florecitas que como veis lleva tonos naranjas y blancos. Que por eso creo que quedaría genial con este mono. Y además, como son colores lisos al final, pues le da textura, le da un punto divertido. Y no sé, creo que le da un poquito de rollo. Y este mono también elegiría combinarlo con un calzado plateado. La verdad es que creo que elegiría plateado. Entonces he vuelto a coger las sandalias del primer look. Porque creo que es como perfecto. Porque si ya vamos de naranja con el volante y con las florecitas en el bolso, el plata queda súper elegante. Me aporta más información al look y le da, pues eso, el toque chic. La siguiente opción es otra de los puntazos, creo, del vídeo. Porque también es en uno de los colores de la temporada. En este color lavanda. Y me encanta el cuerpo que tiene este de Gipur. Como de encaje, súper, súper, no sé, es que es precioso. Me encanta. Con el cuellito, la manguita. Creo que es elegantísimo y muy favorecedor. Creo que el Gipur al final, a la cara y a los hombros, sienta súper bien. Y luego lleva una falda lisa, en crepe. No sé, me parece. También tiene un largo muy elegante. Sí que es verdad que este vestido, al llevar el Gipur y al ser de este color, sí que los complementos elegiría lo mínimo posible. O sea, aquí ya no metería bolsos con relieve ni con mezcla de colores. Quizás aquí metería de nuevo la bombonera plateada con la sandalia plateada. Creo que es lo que haría. Y optaría siempre por un semi-recogido o un recogido para dejar ver todo ese cuerpo maravilloso, precioso, que tiene este vestido, que es que es alucinante. Y la última opción que os quiero proponer es otra vez un dos piezas, pero esta vez con pantalón. He elegido este look de Kusi que me parece espectacular. Espectacular. De hecho, la blusa, antes de que suba el vídeo me la voy a pillar yo. Porque igual subo el vídeo y luego me la agotáis. Que eso pasa mucho, subo los vídeos. Y luego se agotan y luego voy a por ello y no lo tengo. Así que antes de subir el vídeo voy a ir a por ella. Esta blusa que es preciosa, que es que además luego es lo positivo de llevar dos piezas para uno de estos eventos. Que luego los puedes aprovechar de mil maneras diferentes. Porque este look, así, con la blusa y el pantalón, es súper elegante y muy arreglado. Pero ¿qué me decís de esa blusa con una falda de cuero? ¿Qué me decís de esa blusa con un vaquero Monfit? Es que queda bien con todo. El pantalón igual, te pones una camiseta básica de tirantes y te puedes ir a tomar algo pulsado por la tarde que te vas por ahí de cena y tal. Y te pones el pantalón con una básica de tirantes, por ejemplo. No sé, la verdad es que me gusta un montón. Y en este caso he elegido un bolsito que he encontrado también en Kusi. Que mirad qué maravilla. Es como de ratán. Y luego lleva estos dibujitos que además lleva los colores que yo creo que destacan un montón con los dos del outfit. Y es que es maravilloso. Y otra vez aquí, como ya vamos con pantalón largo y no se ven los zapatos, quizás al caminar. Yo aconsejaría de nuevo unas cuñas o unas plataformas que tengáis. Que os vayan cómodas. Y si no, de las opciones que yo había escogido, el plata también es lo que me parece que queda más bonito con el verde menta y con la blusa blanca. Que creo que pues eso, le da el puntito otra vez como chic, ¿no? Como ese punto de metal. De hecho los complementos, por ejemplo, pulseras o pendientes tal, también optaría por algo emplateado, sencillo. No metería así grandes borlas ni grandes cosas. Optaría por algo sencillo y dejarle toda potencia a la blusa con esas sombreras, pantalón con ese pedazo de lazo cinturón, el bolsito tan precioso de ratán con colorines. Entonces yo creo que el resto debería ser súper sobrio. Soy yo en platas que soy muy fan de la plata para combinar este tipo de looks y creo que queda precioso. Pues nada mis chicos, espero que os haya gustado este vídeo de ideas. Os he montado estos cinco looks que a mí me parecen muy bonitos. Espero que también decidme por favor cuál ha sido vuestro favorito. Bueno, si necesitáis más ideas decidme que puedo hacer otros cinco looks para otro vídeo más adelante, más de cara al verano. Así que si os ha gustado me dais un like que ya sabéis que me pongo súper contenta. Y no olvidéis suscribiros al canal porque el vídeo que viene promete. Ya os lo digo que os va a gustar un montón. Os mando un besito enorme y hasta el lunes que viene.